Comienza el día Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amo Busco sus caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Más librecedos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sigo yo ¿Quién muere de amor? Por ella estoy yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sufre por ella? Sigo yo Pero aquí en amar ella No soy yo Comienza el día Pasó la noche Y estoy tan solo otra vez En nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amo Busco sus caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Cuantos más recuerdos Más librecedos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sigo yo ¿Quién muere de amor? ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sufre por ella? Sigo yo ¿Quién sueña con ella? ¿Quién sufre por ella? Sigo yo ¿Quién sufre por ella? Pero aquí en la mar de ella no soy yo ¿Quién sufre por ella?